¡Vaya gente! ¡Buenas tardes! ¡Buenas, buenas! ¿Cómo dice la Claudia? ¡Vaya gente! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! No, no podemos hacerle cabrón en el agua. Podemos estar bien, así despistados. ¿Por qué? ¿Por qué van a estar despistados? Porque la reina del flow. Espérense ya, tranquilo, ya le van a dar la manzana. Solo la voy a amarrar. Para ver si se puede agarrar. ¡Pérate, sí, sí! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Agárrala! ¡Agárrala suave! ¡Agárrala suave! ¿La Lucía? ¿No, pero cómo? Pues sí. Es por una tía de ellas que sí se parece. ¡Igualita! No, de verdad, igualita se ven. ¡Igualita! Esa es la profesión, Bárbara. Ahí va la justicia. Baja que es que se le había subido en esto de aquí, en el lomo. ¿Ah, sí? Se le había subido y empieza a arrancarle los pelos, a morderle los pelos. Así dicen. Ah, muerden duro ya. Dijen que le sacó sangre a huesos. Ah. Ellas muerden duro. Pero depende, porque la brenda, la brenda como ya más que todo, se están acostumbrando a la brenda. Ayer las traje, pero... No, porque como ella es la que las hagan chinecitas. Ajá, ajá. La le dio ya a que le diera el dedo. Y vino de aquí sin comer. Y le dio a Lidia. Y ahí lo sabe. Y mire, yo lo que digo es esto. Que tiene que ponerle mente con la otra. Ajá, ajá. Es que ella no la saca. Por eso usted la tiene que sacar. Tal vez me arranca el dedo. No. ¿Les cuento un chiste de la Claudia? Cuéntale. Ahorita que no está, la vamos a acabar. Ahorita que no está, la vamos a acabar. Va, que aquí hay hierba. ¿Cómo están los dos? Va, el varón y la hembra. Entonces, ella quería el varón. Ah, no, quería la hembra. Ella quería la hembra, entonces yo le dije, va chivo, me voy a agarrar el varón. Yo, aunque yo mejor la hembra, pero como ella quería la hembra, va chivo, me voy a agarrar yo el varón. Esperate, dijo, pues. Le dije yo, me voy a agarrar yo el varón. Le dije. Va chivo, me agarré yo el varón. Y como la hembra es bastante brava, es bastante brava, es que no le gusta ni que la saquen de la volada. Ajá. Entonces, ayer, como todos haciéndole caricias al varón, va, ajá, al varón y todas las cosas. Y ya cuando fuimos a acostarme, me dijo, coño, me dijo, ¿qué le digo yo? ¿Por qué solo al tuyo les encarició? Y le digo yo. Aplausos. Y le digo yo. Y le digo yo. Y le digo yo. Y le digo yo. Ah, le digo yo. Es que la tuya, le digo yo. La hembra ahorita está muy brava. Pues porque como venía brava ya, le digo, porque la bajamos de los palos. Pero yo quiero el que habla ya, me dijo. Y le digo yo. A ver, eh. Y le digo yo. Usted dijo que quería la hembra, así que es Socrates. Ella no sabía. Coño, yo quiero el varón mejor, me dice. Porque las niñas más, me lo cuidan más. Si no, ya los voy a venderme. El detalle de ella es de que a la hembra, ella no sabía. No, no los quiso normal en el canal muchas. No, ellos ya no sabían de que cuáles eran. Con dolores de cabeza, ¿no? Si, tiene razón, lo que estoy normal, digo. Si, con dolores de cabeza. Ese es. Qué bonito me veo yo. Ya balas mías, a colar. Yo me vi perfecto. Yo me vi perfecto. Yo me vi perfecto. No, la Claudia, la Claudia, tal vez, ella pensó. Es que ella es celosa con los animales. No, es que ella... Porque la vez pasada de que el de la gris, que no es el de quien se había muerto, que decían que era el de la Claudia, brava, porque no era el de ella. ella pensó que el varón era la hembra es que no es que ella ella quiere quería uno ya que habla y éste ya platica más o se hace ese se desenvuelve más que no a quien le dijo mi que me que le estaba diciendo en hora culera entonces entonces le decía miki lora ulera le decía lo amante estamos hablando de que hemos comprado una mascotita hay humildemente este bien chula bien chula porque yo tenía una pero se me murió lamentablemente se me murió se me murió entonces está bien pequeñita entonces ajá pero ya hoy ya está un poquito más necesitan la claudia compró una y yo compré la otra necesitas entonces entonces de mí que le estaba diciendo no era un área le decía lara culera y yo le dije a mí porque está lo primero que aprende a decir sólo un hombre sólo no sólo un nombre había perdido así ajá 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 solo un nombre aquí van a hacer otros nombres que van a decir qué mamoyazo ¿Cómo le hizo, Rico? ¿Cómo le hizo? Demasiado, Rico, demasiado volado. Ah, Milena le fue a ruin con esa pobre volada, ¿o ayer? Ah, pobrecita, pobrecita, víver, les andaban de escuela, ¿por qué? No, 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 no. No, 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 no no pero le estoy diciendo que diga mamá carmen mamá carmen es que piensa que quizás el varón ese más inteligente que la enrita si, es más, es que como él estaba en lo bajito le puede dar una razón lógica lo que pasa es que lo que la Wendy dijo es que es cierto él es más mansito, la gente lo aplica y interactúa más con él en cambio la otra es muy brava es muy enojada, la ignoran, entonces no le enseñan igual pero te fijas ayer como te dije yo déjate para que él sienta ella mordiéndome y mi tía me dice déjate, déjate porque verdad, ese otro suyo cuando le queremos tocar yo quiero tres enchiladas enchiladas, mando una cora mire, ese varón suyo cuando le queremos tocar la espalda era mío era mío el varón ella no lo quiere ella no lo quiere la Sandra la Sandra era mío ya pues sí, era mío le dije pues vaya para agarrarte pero después le dije yo si yo le enseñé a hablar a la otra porque le voy a enseñar porque hay el frío y todas las cosas hay que enseñarle a hablar y hay que enseñarle a que sea mansita que sea no no está les puyando y las abra caras porque por eso es que ella se hace más brava porque fíjate yo a la hembra ya tenía el nombre porque como le iba a poner que se iba a llamar igual que la otra Teisi y así le voy a poner Teisi le voy a llamar hay que buscar un varón porque nunca le hay hay que criticar ya pómale a Uriel para que a la de ella hablara se pase vas a decirle a la hora nomás y verdad que se va a decir mira cuando uno se pone a chistar empieza empieza también y no le digo que ayer le dijo a Micky fuck you le dijo a Micky no es que este este es el que le estaba enseñando este es el que le estaba enseñando de tanto que le dijo y no le dijo nada fuck you le dijo a Micky fuck you le dijo maje así le va a decir maje te va a decir no a todos yo entre los todos le va a decir no es que yo le quiero enseñar cuando que le diga bichos a grabar así que era el que le hija ellas son son más son más inteligentes que uno de 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 humano eso es lo que le estaba diciendo a ella Augusta Hierba de que con mujer con mujer sabe más millón que quien porque Dios porque Dios le dejó pero solo a ellos prácticamente bien chulo de todos los animales yo soy el único que no más crece que de las que pueden a la vaca gente no ven a hacer la bulla porque va pues si no 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 yo siento que eso es injusto fíjate te voy a decir porque porque si a las animalitas no se les está haciendo nada donde las tienen ningún daño al contrario las cuidan ajá yo siento que no no tienen por qué porque pero como a veces la gente es algo prohibido pues si pero igual este no yo cuando cuando vengan ahí me dicen es cierto que no yo no tengo ya las voy a ensucunar al baño igual que el chiste igual que el chiste de la subjetora ayer otro desgollado porque dice que dice que que llegó tenía el marido y el amante entonces la mujer tenía el marido y el amante entonces dice que al marido le daba frijoles y al amante le daba pollo entonces dice que la lora decía el de afuera come pollo y el de adentro frijoles el de afuera come pollo y eso es todos los días y dicen que le dijo el marido a la mujer bueno y por qué la lora dice que que este el de afuera come pollo y el de adentro frijoles y dice que no le hagas caso y la de la de collo del chiste y la mató esta lora me va a delatar dicen que la mujer la voy a matar y la mató y la fue a dejar al baño pero no se murió la lora entonces dice que cuando la mujer andaba con su ajá con su cosa dicen que fue al baño otro desgollado por metidos en que porque la mujer había oído y ahora también se van a preguntar porque no está la guau la guau andan otras cositas ahorita personales ajá entonces ajá pero son cosas no es nada malo no 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 o sea no son problemas ni nada sino que es porque ella va a salir con un primo en una graduación de acompañante entonces se fue a ensayar ajá entonces ella se fue ensayando van a salir bonitos los pasos eso yo tengo que ir a criticar y pues vamos a grabar ahí si se deja no vamos a grabar no vamos a grabar así que traemos un nuevo reto un nuevo juego y regresamos en el próximo video bye bye